que están en una infabilidad al momento, están frenados, están tratando de digerir lo que está sucediendo en el país. El tema de los secuestros, el tema de las extorsiones, el tema de las amenazas de colocación de artefactos explosivos en urbanizaciones, especialmente en la ciudad de Guayaquil, eso va a ser un detonante permanente de la metástasis, del caso metástasis y de las repercusiones colaterales que tendrá este caso. Porque si bien es cierto, por un lado la justicia ecuatoriana ha intervenido rápidamente, eficientemente, como tiene que ser, para poder neutralizar el accionar del crimen organizado, no es que el crimen organizado se va a sentar a esperar a que esto siga. Van a tomar acciones y parte de esas acciones, pues indudablemente, están en marco de estos otros delitos conexos que van a ir afectando la tranquilidad del pueblo ecuatoriano y especialmente de empresarios de diferentes estructuras ecuatorianas que tienen un poco de recursos económicos en donde sus vulnerabilidades son altamente ventajosas para el crimen organizado y para estas organizaciones.